La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 54 al 58. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de la buena noticia del Evangelio de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, celebramos en la iglesia el Día de San José Overo. En este día tan especial para la iglesia, pues hemos escuchado una lectura bastante cuestionante. Más allá de todas las, vamos a decirlo así, disyuntivas con las cuales muchos se han apoyado de este texto, quiero que vayamos al fondo del asunto. La gente cuestionaba a Jesús. Se escandalizaba, no por lo que decía o por los milagros que hacía, sino por quien era, por sus raíces. Y en cuantas ocasiones nosotros subestimamos a las personas, o las ignoramos o las minimizamos, porque viene de tal parte, porque es de tal familia. Decía, ¿cómo nos falta fe? Jesús no hizo allí milagros porque les faltaba fe. Y esto es lo más importante. Hoy, en un mundo en donde tantas dificultades que atravesamos, podemos preguntarnos, ¿me falta fe? Porque si el Señor no ha hecho milagros en mi vida, no ha hecho milagros en el mundo, debe ser porque nos falta mucha fe. Ahora bien, no entendamos milagros como todas esas acciones u obras fantásticas y extraordinarias de Disney y de películas de ficción. Entendamos milagros como el don que Dios coloca en cada uno de nosotros para que tú y yo hagamos la diferencia. Porque el verdadero milagro somos nosotros, cuando tenemos fe y nos disponemos a creer en los demás. Y apoyarlos. Así como Jesús creyó y sigue creyendo en cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.